Fue por mí, te entregaste Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor El Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 14, versículo 12 El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Sus discípulos le dijeron ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? ¿Cómo están? Un gusto saludarles Soy el padre Guillermo Siles y hoy día quiero compartir con ustedes Lo que será el Triduo Pascual El Triduo Pascual nos invita a nosotros a vivir Todo este misterio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección Que lo vamos a vivir en estos días Porque es, digamos, el centro de la fe cristiana Nosotros, como cristianos, vamos a ir reflexionando Lo que Cristo ha hecho en su humanidad y en su divinidad Lo que ha sido el misterio en su totalidad Para construir el sentido de nuestra fe La Semana Santa, que la llamamos Nos evoca esta enseñanza Que Dios dio su vida Y dio su amor Y se entregó totalmente para salvarnos El Triduo Pascual se abre con el día jueves El jueves santo ¿Qué hacemos el día jueves santo? La famosa noche de la última cena En la cual Jesús, como lo dijimos en el texto anterior En el capítulo 14, versículos 13 Nos dice que Jesús con sus discípulos Han tenido una última cena La cena, la comida de Pascua Como en el pueblo tradicionalmente se lo ha tenido La cena de recordar el día en que fueron elegidos Todo el pueblo de Israel para ser liberados Entonces, esa noche es importante Por eso el jueves se tiene la celebración En todo el sentido que tiene el comer el pan Cristo como alimento sagrado Por eso muchos vamos a partir el día jueves Viviendo el comer, el sentir a Cristo Este pan bajado del cielo El día viernes, que es el segundo día Será el día de la pasión de Cristo Jesús cae a las tinieblas Muere en la cruz Vamos a rememorar Como Jesús ha sufrido Ha padecido Como Él dejó Que la voluntad de Dios se manifieste Inclusive Transpiró sangre Pero se cumplió la voluntad Además, este día viernes Por la tradición de la iglesia Y por nuestra fe Adoramos la cruz Hacemos de que la cruz Se convierta en nosotros El punto de nuestra salvación El día sábado En realidad Que es un día de desierto Pero en la noche empieza algo nuevo Ya el Evangelio Nos va a hablar de la Pascua Pero viene extractado De todo lo que el pueblo de Israel Ha vivido en el Éxodo Saliendo de su liberación De la esclavitud hacia la liberación Como ha vivido el pueblo Ese momento tan importante Cuando el pueblo ha dicho Cantaré a Yahvé Que se han cubierto de gloria Caballos y carros Ha arrojado en el mar Yahvé mi fortaleza A Él le cantaré Él fue mi salvación Esa noche Todos nosotros En la vigilia pascual Vamos a recordar La historia de nuestra salvación Vamos a entrar A conocer cada detalle De lo que Dios ha hecho Con el pueblo de Israel Esta celebración Dura varias horas Se lee en varias lecturas Inclusive hay el pregón pascual Que es algo tan bello En el cual recordamos Cómo Dios ha hecho maravillas Bueno y el día domingo Tenemos la pascua La pascua de resurrección Es el día en el que todos Deberíamos de estar Renovados Cambiados Y así decir Señor Gracias porque me has hecho Experimentar una vez más Mi fe Y mi cambio Hacia ti Señor Por eso Les invitamos a cada uno De ustedes Para que se unan A nuestro canal A su parroquia A la comunidad Y poder vivir Este triduo pascual Tres días En la experiencia cristiana De nuestra vida Por eso el triduo pascual Es la celebración Más importante De la vida De la iglesia Todos nosotros Viviendo este triduo pascual Nos vamos a renovar Vívalo Disfrútenlo Soy el Padre Guillermo Siles En Senderos de Fe Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Más que adorarte Más que adorarte Conocarte la cruz ¿En serio